Pura Marja Dios Hoy no hay manera, no hay modo, que en este mundo yo no sufra Dios no me dejes tan teto, ni tristezas que guardar Se me aumentó el sufrimiento, y mi alma le voy a dar Gracias Señor, porque siempre has estado conmigo En las buenas y en las malas, muchas gracias Señor, gracias Por haberle amado tanta, a mi me han venido luchas Tristezas que hoy beben llanto, heridas, recuerdos malos que me han estado matando Por haberle amado tanta, a mi me han venido luchas Es penas envenenando un corazón que agoniza, pero a ti te sigue amando He cruzado mis desiertos He cruzado mil heridas Tan solo un melancolía Y un corazón que Dios quiere Un corazón que le daba Y que el dolor no atiende Nunca pidió cambio, nunca pidió cambio, nada Y por servirte se muere Por haberle amado tanta A mi me han venido luchas Tristezas que hoy beben llanto, heridas, recuerdos malos que me han estado matando Por haberle amado tanta Por haberle amado tanta Por haberle amado tanta A mi me han venido luchas Es penas envenenando un corazón que agoniza, pero a ti te sigue amando ¡Gracias por ver el video!